hola muy buenas a todos familia que tal estáis bienvenidos al nuevo vídeo del canal bienvenidos a comunidad cripto en este vídeo vamos a ver un nuevo proyecto y a mí me ha parecido muy interesante lo que hace este proyecto el objetivo que tiene aún está en desarrollo para mi parecer es un proyecto a largo plazo pero ya está dando muy buenas rentabilidades por ser holder del token y por otras herramientas que ahora veremos en su plataforma lo primero de todo como siempre familia voy a dejar en la descripción el canal de telegram de comunidad cripto para que os podáis unir y preguntar cualquier duda y demás sin problema y también deciros que el proyecto que os voy a explicar ahora es colaborador con scan de fi también os voy a dejar en descripción mis redes sociales para que me podáis seguir y estar al día de todo también de los sorteos que voy a ir haciendo y nada vamos a ir directamente a ver de qué trata el proyecto de rey bueno familia pues básicamente el proyecto de 10 rey es un proyecto de tokenización de inmuebles y proyectos en el cual nosotros mediante esta plataforma de de rey podremos acceder a inversiones tangibles y proyectos tangibles que quieran tokenizarse y este proyecto surge como respuesta a la necesidad de aportar una propuesta de valor al mundo de las finanzas descentralizadas al mundo de fin aquí tenemos el white paper que ahora lo veremos un poquito por encima porque es bastante largo está muy detallado está muy bien explicado somos de rey de rey quiere implementar una plataforma escalable descentralizada organizada y autónoma basada en la tecnología blockchain vale y esto sería el ciclo del proyecto de de rey somos los inversores invertimos en de rey de rey tokeniza inmuebles o de rey compra inmuebles que eso lo voy a explicar un poquito más adelante y se sacan profits se sacan los beneficios y se reparten entre todos los holders de de rey como ya os he dicho por ser holder se obtienen bastantes dividendos en el siguiente vídeo os explicaré más detalladamente los porcentajes y los dividendos que se obtienen que está muy interesante y aquí nos dicen creamos oportunidad de rey para bienes raíces con la tokenización de activos inmobiliarios podemos ofrecer un objetivo más amplio a los vendedores y buenas oportunidades a los compradores pues de rey nos da la opción de comprar activos inmobiliarios inmuebles casas pisos lo que sea con criptomonedas ellos hacen de puente de criptomoneda a fiat y así nosotros podemos optar a comprar con nuestras criptomonedas un producto tangible vale aquí como veis también digitalizar el valor de los proyectos tangibles cualquier proyecto puede tokenizarse y esto también está muy interesante porque porque cualquier proyecto que se lance con de rey nosotros los holders obtendremos un tanto por ciento de los tokens de ese proyecto o sea que cada holder va a obtener tokens de cada proyecto que se lance con de rey en su cartera en su billetera o sea que está muy interesante también aquí tenemos un poquito los tokenomics de de rey símbolo de rt suministro inicial 21 billones y la red es la de la binance smart chain vamos a ver los porcentajes vemos que el 69% se va a la venta pública el 5% se vendió en la preventa el 3% va para los partners el 1% para el asesor legal el 2% para el marketing el 5% para el desarrollo y el 15% para quemas y aquí vemos que el primer año el 15% se va a hacer quema recomprando esos tokens y aquí vemos la hoja de ruta pues aquí tenemos el equipo vemos que da la cara podéis uniros al canal de telegram preguntar cualquier duda o lo que queráis aquí tenemos la dirección del proyecto vemos que está en república eslovaca y tenemos el email de momento está bastante interesante el proyecto vamos a ver el white paper bueno aquí tenéis el white paper os lo voy a dejar en la descripción también para que podáis verlo sin problema y leerlo poco a poco para entenderlo todo aquí nos explica un poco qué es el concepto de fi aquí nos explican quiénes son que es un proyecto que surge con la necesidad de aportar una propuesta al mundo de fi como ya os he dicho antes la visión de ser una plataforma de negocio descentralizada y que genere una rentabilidad la misión implementar la plataforma descentralizada basada en la tecnología blockchain y la visión digitalizar el valor de los proyectos tangibles con el fin de lograr la financiación necesaria para su crecimiento y tenemos un poquito los objetivos específicos aquí nos ofrecen la propuesta de valor de inversiones tradicionales y digitales de nueva generación con los mejores protocolos ofrecidos por la tecnología blockchain aquí nos dan las ventajas de tokenizar un activo es un acierto tokenizar tu proyecto la verdad me me parece muy interesante justificación del proyecto porque nace de rey bueno aquí nos explican porque se ha creado de rey básicamente para conectar el mundo de las finanzas descentralizadas con las inversiones tradicionales y es una idea muy buena a mi parecer yo creo que va a pegar muy fuerte este proyecto lo vamos a seguir bien de cerca yo ya soy holder de este proyecto por supuesto pero lo vamos a seguir bien de cerca vamos a ir trayendo vídeos en el canal continuamente para estar al día de todo aquí nos explica un poquito la historia del proyecto un poquito de blockchain que está basado en la Binance Smart Chain el token de DRATE y aquí nos dice que los tokens que se harán con DRATE serán tokens ERC20 aquí tenemos la pool que el contrato de dividendos permite repartir los beneficios en proporción a la cantidad de tokens depositados en la pool la asset factory que es el contrato que permite la creación de NFT sobre activos inmobiliarios que esto lo veremos más adelante cuando está abierto el marketplace el KIC se deberá pasar el KIC obligatorio para los compradores y vendedores de inmuebles vale es súper sencillo de pasar no hay ninguna complicación y el product factory que son emprendedores que quieran ofrecer un producto rentable a la plataforma también deberán pasar un KIC el marketplace que este contrato será el encargado de permitir la mente la compra de los nfts creados por la plataforma subasta similar al contrato de marketplace este se encargará de subastar los activos tokenizados que la plataforma haya creado primer emprendimiento dentro de la plataforma mercado en el que invertimos en el mercado inmobiliario aquí vemos los beneficios de invertir en DRATE mayores dividendos diversificación ingresos garantizados liquidez gestión profesional y transparencia aquí vemos cómo funciona el sistema de distribución de DRATE aquí vemos las soluciones que nos ofrece DRATE al trabajar con ellos los que quieran vender un inmueble o tokenizar su proyecto aquí nos explica un poco el ecosistema de DRATE y esperemos que mejore las inversiones tradicionales este proyecto yo creo que sí que dará mucho de que hablar en un futuro los liquid tokens que son los tokens de liquidez aquí vemos los tokens de liquidez que para poder alcanzar los fondos mínimos para comprar una vivienda y demás los holders deberán hacer stake o comprar liquidez los recomiendo hacer stake en la pool de liquidez en el próximo vídeo voy a enseñar cómo se hace súper sencillo aquí vemos la constitución de la sociedad vemos los fondos recaudados la formación en DRATE la creación del security token de la sociedad y lo manda al intercambio para que la gente pueda ya comprar ese security token y ese proyecto pueda financiarse habrá intercambio de security tokens por tokens de liquidez votaciones podremos votar a qué proyecto a qué propiedad el proyecto de DRATE con todos sus holders va a invertir su dinero de su pool renta y gestión de inmuebles reparto de beneficios el 80% de los ingresos obtenidos por la sociedad a través de la renta y venta de los inmuebles serán repartidos de forma periódica este periodo será mensual inicialmente y se someterá a su cambio a futuras votaciones DRATE una aplicación descentralizada propia y aquí nos dan un poquito más de detalles sobre las características de la plataforma y las funciones que nos ofrecerá las conclusiones del proyecto y esto sería el white paper es bastante largo lo han explicado bastante bien se entiende bastante bien lo han explicado todo yo recomiendo leerlo para entender bien el proyecto y si tenéis alguna duda en la descripción os voy a dejar las redes sociales de DRATE para que podáis preguntar cualquier duda antes de invertir y antes de invertir como siempre estudiar el proyecto analizar bien todo bueno y aquí tenemos la gráfica en POCOIN vemos que salió el 7 de agosto o sea que hace un mes y medio casi y vemos que bueno pues estos días ha estado subiendo la gráfica se ha estado recuperando y para mi parecer es un buen proyecto que aún le falta bastante por crecer aún le falta bastante desarrollo veremos a ver cómo avanza y cómo se desarrolla en el ámbito de la compra y venta de los inmuebles y aquí en la bscscscan podemos ver el suministro máximo que es de 21 billones y los holders que son 616 holders solo son súper pocos holders es súper joven este proyecto en cuanto esto explote el precio pues no va a ser nada comparado con lo que va a estar así que recomiendo que estudies el proyecto y que cualquier duda la dejéis en los comentarios si os gusta el vídeo y el proyecto darle like y suscribiros al canal y nada familia espero que os haya gustado el vídeo de deraid próximamente voy a enseñar a cómo hacer stay en sus pools y qué porcentaje y qué dividendo vamos a recibir en cada stake y nada comunidad espero que os haya gustado el vídeo de hoy nos vemos en el siguiente y hasta la próxima